El mundo del entretenimiento El mundo del entretenimiento ha sido vasto durante décadas, siglos, años y años y años y años Desde el principio de la vida el hombre se ha entretenido ya sea con un palo O ya sea actualmente con películas, cines, novelas, libros, etc, etc, etc Videojuegos también O sea actualmente estamos en la cúlmine del entretenimiento y aún falta más Viene la realidad virtual y también vienen obviamente películas donde nos vamos a poner adentro de un casco Y vamos a poder vivir la película junto a algunos protagonistas O sea es una locura a otro nivel lo que viene siendo el mundo del entretenimiento Actualmente hablando estamos en la era de las redes sociales Donde por ejemplo un video como este lo puede escuchar desde mis vecinos Hasta inclusive pasando las fronteras de Argentina Bolivia, Paraguay, México, Uruguay y otros países Entre otros países Antes el espectador era alguien pasivo Alguien que simplemente se supone que se limitaba a ya sabes pagar por una entrada Mirar una película y salir del cine A las empresas siempre le importó el dinero No es algo malo No es algo perverso que hagan producciones e inviertan plata para ganar plata O sea es un negocio al fin y al cabo el entretenerte Pero y con ello vino una gran oportunidad de varios partidos políticos Izquierda, derecha, arriba, abajo En hacer varios complementos y folletos para sus partidos Algunos alabando a los militares Otro alabando a los montoreros Otro alabando a los terroristas Otro alabando a las fuerzas estadounidenses En fin Ya sean extremistas o pasivos La política ha usado Como una servilleta o como un trapo sucio O como un papel higiénico Al mundo del entretenimiento en todas sus facetas Ya no sé videojuegos, libros, etc. Inespecialmente el cine Hoy en la época de las redes sociales Hay algo inaudito Algo que no pueden soportar las grandes empresas Algo que no se puede ni siquiera decreer Estas producciones Que se notan que ya están siendo muy viejitas Y algunas obsoletas Y es que el espectador dejó de ser pasivo Y empezó a ser más activo O sea Ya dejamos de ser esas personas Que se iban a un cine Pagaban la entrada Y solamente iba a ver una película Y de última Discutíamos entre nosotros O escribíamos Algún blog de internet Por ahí perdido Que tal vez teníamos la suerte De que alguien lo leyera En algún momento Si no estábamos conectados Obviamente con gente Amigos, etc. Actualmente en las redes sociales Existen varios factores Entre ellos Existe la aceptación social O sea Entre más visitas Más exitoso eres Entre más likes Más Es el mejor contenido Que se va a ver Y también existe En la parte mala Que hay comentarios ofensivos Comentarios denirantes Comentarios racistas Comentarios buenos Y comentarios malos Y obviamente está La mala interpretación ¿Verdad? Uno dice No me gusta ese producto Pues no te gusta Porque eres de tal fobia No me gusta esta cosa Pues entonces Significa que no eres tolerante Ya saben Las malas interpretaciones Convenientes De algunos partidos políticos Últimamente Las empresas Están empezando a llamar De alguna manera Fan Tóxicos A la gente Que ellos Nunca antes Se habían infectado Que es A la crítica Per se De Sus propios Consumidores No porque No les importe O porque Les damos igual O porque Simplemente Nos quieren Ningunear Simplemente Hacen esto Porque literalmente Hablando ¿Cómo te enfrentas A algo nuevo Si estás siempre Cómodo En tu sillón De oro? ¿Cómo te enfrentas A algo nuevo Recientemente hablando? Si lo único Que se hace Es no escuchar El resto Vos sos La abeja Vos sos La oveja Yo soy El pastor Vos tenés que hacer Lo que yo te digo Y callarte Y callarte la boca Sin discutir Pero ahora Me estás discutiendo Pero ahora Me estás hablando Pero ahora No me estás Consumiendo a mí Sino que Estás consumiendo A otras personas Que no soy yo Antes Warner por ejemplo Se tenía que enfrentar A Disney O se tenía que enfrentar A Paramount Antes se tenía que enfrentar A Universal Y eran entre estas Grandes casas productoras O Sony Estas grandes casas productoras Que hacían estas películas Y punto La bola siempre iba a ser ellos Hoy en día Un youtuber Grande y exitoso Que tenga Muchos Muchos seguidores Puede tener Más visualizaciones Que la mejor película De no sé qué Marvel O que la mejor serie De Disney O que la mejor serie De Amazon Entonces Su estrategia Es fácil Dividir Y vencerás Divide a tu audiencia Y si no te ven Porque no le gusta La serie Te verán Porque no quieren Ser fóbicos Esto por un tiempo Funcionó Yo no quiero ser fóbico Entonces Miro esta serie Y ya no es Mirar la serie Para entretenerte Sino Es para Apoyar Alguna idea Dejó de ser Realmente Algo gradual O algo natural El mirar una película Y simplemente decir No me gustó Hoy en día Este peso De esta palabra No me gustó Requiere de muchos Contextos Ya uno no dice No me gustó Y simplemente Se va Para ver Y entretenerse Con otras cosas Sino que tiene que Argumentar Casi Cuasi Políticamente Hablando Para Dejar en claro Que no es Fóbico Que simplemente No le gusta Un producto O no le gusta Que le van a hacer A un producto De un futuro Esta palabra Fan tóxico Realmente Destruye A las empresas Y destruyen La moral De los fans A las empresas Porque alejan A los fans Digo A la que me voy a quedar En un lugar Donde me tratan mal Donde no soy bienvenido Donde cada vez que digo No me gusta Me lo bofetean En la cara Si puedo ver Otras películas Otras producciones O entretenerme Con películas del pasado O piratearlo Porque tengo que seguir pagando Tal servicio de streaming Si me quita plata Y me sirve tan poco Ni siquiera me entretiene O porque voy a hacer De escuchar tal podcast Seguir tal youtuber Si me están mintiendo en la cara Porque Para que Hacer estas cosas Dejamos El mundo del entretenimiento Cuando realmente Se tiene que sentir Que tenemos que apoyarlo Es decir Personalmente hablando Si algún día No sé Algún familiar Le pasa algo grave Pues yo voy a ir al hospital Y lo apoyo en el hospital Visitándolo Algo por el estilo Si es que me entero Al mismo tiempo Puedo hacerlo Personalmente hablando No me gustan los hospitales Ya he estado Internado en uno Y realmente No fue una linda experiencia Así que no soy De ir al hospital Pero digo Si alguien necesita Literalmente Que yo vaya a apoyarlo En mi familia En algún sentido Pues Intentaré hacer Todo lo posible Para apoyar A esos familiares El apoyo El apoyo es Alguien que se quiere Realmente Algo personal Pero apoyar A empresas Por ideología Apoyar Empresas Porque Yo pienso Igual que ellos Y no quiero Que mi grupito De amigos Me digan Feo Chicos Si hay realmente Fans Tóxicos Son Aquellas personas Que simplemente Los tienen como amigos Porque No sé Coinciden En que Piensan igual Entre nos Eso no son amigos Son camaradas Y los camaradas Valen menos Que un amigo Porque un amigo Te quiere tal cual eres Y un camarada Solamente te apoya Porque piensas Igual que él Así que A lo que ustedes Hacían Servicios de streaming Grandes empresas Simplemente Me quedo Con esta reflexión Si están tirándonos A ambos Ustedes solitos Están alejando A los fans Lo están desanimando A ver sus producciones Y en vez de Apoyarlos Ustedes Cada vez más Y más Y más Gente de la mayoría Se van a ir a lo clásico Se van a ir a Peris Plus Se van a ir a Huevana Se van a ir No sé A alguna otra página De internet Pirata A un U-Torrent Y se van a entretener De otras maneras El ser humano Hace años Se entretenía Con un palito Y se les Ingeniaba Para entretenerse Ahora con el mundo De la tecnología Nos cuesta Cada vez menos Entretenernos Y si no podemos Entretenernos Con alguna buena producción ¿Por qué no Entretenernos Con youtubers O con gameplays O jugando Juegitos O leyendo un libro Piensa bien En compresas Ustedes Están cayendo En un pozo Y si su solución Y si su solución De salir de ese pozo Es cavar hacia abajo Pues Buena suerte Mi nombre es Víctor Estrán Ruiz Díaz Y realmente Le deseo lo mejor A todos ustedes Menos A estas Empresas Y si su solución Y si su solución